...algo muy especial, que es un tema tuyo, que encierra este mensaje que nosotros hemos querido hacer hoy, ¿no? Exactamente, que es el himno, o sea, se hizo con esa idea de que fuera como un himno de... no sé si específicamente de lo que es la institución, sino del sentimiento y del concepto de cada persona, de cada amigo, de cada hermano que está acá haciendo las utopías, tratando de hacerlas realidad. Qué lindo es la utopía, ¿no? Hacerlas en realidad. Gracias, Gabriel. Gracias, caballero. ¿Cómo es? ¿Todo bien? Perfecto. De esta manera nos despedimos, creyendo que hemos cumplido con una misión que los medios de comunicación tenemos, que es mostrar una cara de la moneda de la gente que estudia, que trabaja, que tiene deseos de superarse y demostrarse a sí mismo que este mundo no es tan terrible como algunos los quieren mostrar. A nosotros nos importa la educación, la quisimos traer para todos ustedes con la gente que estudia, a pesar de los problemas económicos donde aparentemente la edad puede significar algún inconveniente, ellos no han demostrado que no hay barreras para esto. Gabriel encerró todo esto en este tema y nos despedimos hasta el lunes a las 23. Gracias. ¡Feliz fin de semana para todos! Si un día decidiste crecer, si un día te imaginaste otro, Si un día te preguntaste quién, y tu alma contestó nosotros, no importa lo que hiciste ayer, no importa lo que seas mañana, la voluntad no sabe de perder, si estás aquí ya decidiste ser de los que ganan. Soñar es querer, querer es poder, poder es ganar. La vida es saber que puedes crecer y ser algo más. Soñar es querer, querer es poder y no abandonar. El secreto es luchar y creer que puedes llegar. Si un día tu sueño se fue, y el futuro se quedó sin rostro, Soñar es querer, tendrás que buscarlo a pie, o tendrás que encontrarlo con logros. No importa lo que hiciste ayer, no importa lo que seas mañana, la voluntad no sabe de perder, si estás aquí ya decidiste ser de los que ganan. Soñar es querer, querer es poder, poder es ganar. La vida es saber que puedes crecer y ser algo más. Soñar es querer, querer es poder y no abandonar. El secreto es luchar y creer que puedes llegar. Soñar es querer, soñar es querer, soñar es querer, querer es poder y no abandonar. El secreto es luchar y creer que puedes llegar, que puedes ganar. El secreto es luchar y creer que puedes llegar. ¡Gracias!